Volvemos, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 1270 de amplitud modulada y en Navojoa arranca la campaña de vacunación. Cuídese y agárrense y guárdense sus carteras porque si van a circular por las calles no vaya a ser que algún policía o tránsito municipal los pare y los vacune, les pida la del Puebla. Hay reportes por todos lados de que la policía municipal anda en un afán recaudatorio imponiendo multas a todo conductor, motociclista, a todo tipo. ¿Para qué andan haciendo esto? ¿Están sacando el aguinaldo? ¿Por qué lo están haciendo? Andan imponiendo sanciones, por ejemplo, a los conductores ponibles, son 3.800, pero usted sabe muy bien que hay algo muy raro en ese tema de los conductores punibles y bueno, ahorita le vamos a informar sobre este tema, vamos a abundar al respecto. Continuando con la información, tenemos que suman 174,542 homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El reporte La Guerra en Números detalla que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 1 de diciembre de 2018 al 17 de diciembre de 2023, tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 174,542 homicidios dolosos, es decir, uno cada 15 minutos o 95 diarios. Se observa que a lo largo de los 61 meses del sexenio de López Obrador se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios. El mes con mayor registro de homicidios dolosos fue octubre de 2020 con 3.347. En cambio, el mes con menor registro de homicidios dolosos fue noviembre de 2023 con 2.100 eventos frente a febrero de 2021, considerado por las propias autoridades como el mes con menos asesinatos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que en lo que va del sexenio del presidente López Obrador se registró una disminución del 0.4% en los asesinatos. Durante 2021 la disminución fue de 4.1% y en 2022 de 7.1%. Haciendo la comparativa de las muertes en el mismo periodo, en otros sexenios, el actual gobierno encabeza el registro de dicho delito con 174,542 incidentes superior al de la administración pasada con Enrique Peña Nieto, que registró 122,472. En el mismo periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón se registraron 96,495 asesinatos y en el gobierno del expresidente Vicente Fox se documentaron 50,677 en tanto que con Ernesto Cedillo Ponce de León 68,331 y 62,255 homicidios dolosos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así, en suma total por sexenio, tenemos que en efecto este sexenio hasta el 17 de diciembre pues encabeza la cifra 174,542 homicidios dolosos. Qué lamentable, qué grave, qué grave lo que ocurre en Sonora. Ahí está, miren los total de delitos cometidos en México, es decir, no estamos hablando solamente de homicidios, aquí estamos hablando ya del total de homicidios. Y bueno, antes de pasar a otra noticia, fíjense precisamente el viernes, el jueves, en la conferencia mañanera, el secretario general de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, daba la información de que en Sonora no había retenes cachirules o falsos, es decir, que los retenes de los militares están plenamente identificados y en Sonora pues están muy bien fijos y se sabe dónde y reconoció que a veces se instalan aleatoriamente en diversos puntos del estado, pero pues están plenamente identificados. Pues mire que una persona de origen mexicano radicado en Estados Unidos que transitaba por la carretera de Sonora fue víctima de un ataque armado por parte de grupos de la delincuencia. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la carretera que conecta a los municipios de Altar y Santana a la altura del poblado de Oldelocuca, cuando un comando armado les ordenó detenerse a lo que no accedieron, disparando en contra de las personas a bordo. La víctima falleció al instante, mientras que los demás acompañantes se trasladaron a Santana para solicitar ayuda. Los paisanos viajaban procedentes de Utah, Arizona, con destino a Michoacán para pasar las fiestas decembrinas. La zona fue acordonada por elementos de la policía, en tanto no se ha difundido información oficial sobre los hechos. Pues esto, fíjense que el alcalde de ese municipio de Santana, la versión inicial era de que vehículos, estos paisanos balaseados, pues fue en Santana, pues no salió el comandante de policía de Santana a decir, no, 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 aquí no fue, aquí está todo en paz, ocurrió allá, dijo, en la carretera cerca de Altar, aquí en Santana todo está tranquilo, pero bueno. Hasta hoy, la Fiscalía de Sonora dijo que investiga el ataque a este paisano proveniente de Utah, en la carretera de Caborca-Santana. El ataque a un paisano proveniente de Utah el pasado sábado es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó Francisco Sergio Méndez. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 16 de diciembre en la carretera a la altura de la caseta de la vía federal México 02, que conecta los municipios de Caborca y Santana, cuando los afectados se dirigían a Michoacán. El delegado de la FGR en Sonora afirmó que se reforzará la seguridad en los tramos carreteros para prevenir incidentes. Es un tema que trae la Fiscalía del Estado, lo está investigando, expresó. El delegado exhortó a los ciudadanos y paisanos a transitar de forma tranquila en carretera y denunciar de forma inmediata posibles retenes falsos. Pues imagínense, digo, es imposible eso. Uno va desplazándose en carretera y pues lo que menos espera es encontrarse con un retene de gente que no es ninguna autoridad, pues no es ni el ejército, ni la FGR, ni alguna policía estatal. Y pues bueno, pues ¿cómo? Vean lo que pasó. Y qué lamentable es esto porque cientos, miles yo creo que de paisanos, este es el momento en el que están cruzando y desplazándose por las carreteras del país, por las carreteras, muchos gran parte por las carreteras de Sonora, que miren la situación en la que está. Y es una realidad que las autoridades niegan y no quieren reconocer. He platicado con personas originarias de esa zona, por ejemplo, de Altar, de Oquitoa, de Pitiquito, y dicen que la situación está de terror, lo que se ve, porque casi todos los días, por las noches, en las madrugadas, andan los pistoleros dándose de balazos entre las casas. La pregunta es, ¿pero por qué ahí? ¿Por qué, por ejemplo, en municipios como Pitiquito? ¿Por qué en municipios como Daltar, Oquitoa? ¿Qué hay ahí? Y ya dicen, pues es que los cabecillas ahí tienen sus casas y son grupos contrarios los que se andan dando de balazos y, pues, están dominando ciertas áreas del territorio. ¿Y cuál es el tema aquí? Bueno, pues dicen, el tema es los pollos, es decir, los migrantes, y el trasiego de droga. Son rutas controladas por grupos de narcotráfico narcotráfico que se dedican precisamente al trasiego de drogas hacia Estados Unidos y también de personas. Lo que comentaba esta persona, que más reservo es un nombre, pero decía, aproximadamente hasta 50 mil dólares puede pagar un chino o un árabe por cruzar por esta zona para internarse a Estados Unidos. Esas son una de las tarifas así de las más altas y 50 mil es un aproximado, puede ser más. Paisanos de Centroamérica, de, por ejemplo, de Suramérica, de gente de Honduras, El Salvador, Guatemala, venezolanos, traen una tarifa de hasta 15 mil dólares que paga cada uno, cada uno. Por tanto, pues bueno, ese es el verdadero problema que hay ahí en esa región, donde grupos se están disputando esa zona y el Estado en sus tres niveles, desde lo local, estatal y federal, niegan esta realidad y poco hacen para solucionarla. Hay otra, por ejemplo, hay otro tema de otra garita, la del Sázabe. El Sázabe prácticamente de Estados Unidos no hay nada prácticamente, pero está esa garita y para ir de altar al Sázabe, pues hay que atravesar una brecha. Si no hay que dar un vueltón de horas por la carretera y esa brecha, pues ni los locales la transitan. ¿Por qué? Porque hay filtros, hay retenes, no de las autoridades, sino de otras. Y a los mismos residentes, pues no les dicen nada, más bien les advierten, ya no vuelvas a pasar por aquí. Entonces, es de verdad muy grave, muy triste. ¿Se coartan las libertades individuales? ¿Dónde está el derecho al libre tránsito? Pues no, no es cierto. Esa es la realidad que prevalece en gran parte del país. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos.